Hola chicas, bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien, que estéis pensando un buen verano Dejadme aquí abajo, que estáis haciendo Si os ha habido videos de vacaciones Si estáis currando, compartidme Un poquito como está yendo vuestro verano El mío va a full de trabajo Voy a intentar que no falte ningún vídeo En el canal, el vlog va a flojear un poquito Pero bueno, voy a intentar Un poquito compensar dentro de lo que pueda Cuando tenga tiempo de escribir un post y demás Lo haré, y bueno voy a intentar Que por lo menos los vídeos no falten, así que De esa manera tengáis siempre contenido una vez a la semana Mínimo en una de las dos Vías, o en el vlog o en el canal Y bueno, y así pues nos podamos ver Y me podéis contar un poquito como va vuestro verano Y que estáis haciendo. Hoy os traigo Un vídeo de productos terminados Hay un poquito de todo, voy a intentar Que sea rapidito y os voy a contar Que me parecen estos productos, así que Dentro vídeo Bueno chicas, vamos a empezar por esta crema protectora De Lial, está bastante bien Es de Garnier, es especial niños Protección 50, especial para La piel de los niños y demás Me parece una protección buenísima Resiste 80 minutos en el agua No lo sé, yo lo aplico normalmente Cada hora a mi hijo, cada hora, cada hora y media Está súper bien Protege muy bien A mí no me saca granitos, no me irrita la piel La verdad que me parece un producto buenísimo Nosotros optamos hace ya algunos años Hace un par de años optamos Por no tener 20 productos de crema De protección solar para la familia O sea, uno para mi marido y para mí Y otro para el niño Pues no, optamos por comprar el del niño Y utilizarlo para los tres Porque total, el sol cada vez está peor De verdad chicas, confiaros con esto El sol cada vez está peor Y bueno, cuanta más protección te pongas Mejor. A mí me gustan los productos estos En spray para los niños Porque aguantan bastante más en el agua Que las cremas, las cremas se pierden un poquito Así que contentísima con este producto Así que repito, no solo que repite Sino que es que ya tengo otro borde Que lo estoy usando, llevo más de la mitad Así que contentísima con él Voy a ir sacando como salga, ¿vale? Ahora os enseño este gel de Yves Rocher Que es el gel de camomila Es para el rostro Es un limpiador facial en formato gel al agua Es un producto que me gusta Pero no me parece nada excepcional O sea, está bastante bien El precio no lo recuerdo ahora mismo Está bien, es un producto que está bien sin más Es decir, no sé Lo que no me gusta es que es un poco Difícil de utilizar Es como si llevara No sé, como silicona Que no las lleva Porque he mirado los ingredientes Varias veces y sé que no las lleva Pero no sé, tiene una textura Que yo no termino de hacerme a ella Es un producto que me gusta He gastado varios butes Ahora y anteriormente Y sí que me gusta Pero no creo que repita con él ahora mismo Porque no se ajusta A las necesidades que tiene mi piel En este momento Pero vamos, no me parece un mal producto Después, bueno, para seguir Bueno, tengo por aquí El fluido activador De la hidratación de Sephora Es de ácido hialurónico Me parece un productazo Ácido hialurónico Es un booster Es decir, que es como un solo Serum Es muy hidratante Es súper ligero Y no me queda nada Es súper ligero Es muy hidratante Me gusta bastante Porque ayuda a mantener La hidratación del rostro Sin sacar granitos A mí la verdad Que me parece un productazo Además me parece que vale 17-18 euros Y yo siempre lo compro En las ofertas de Sephora Y este creo que me costó 12 o 13 euros Vamos Que me parece un productazo Lo recomiendo 100% Y sí que lo he repuesto Sí que lo he repuesto Chicas A mí en verano Esto no me puede faltar El ácido hialurónico No me puede faltar en verano La verdad Así que lo he repuesto Y me encanta Es un productazo Un producto que recomiendo Además lo que recomiendo Por eso Para todo tipo de piel Es porque me parece un producto Muy respetuoso con la piel Otro producto que aparece por aquí Que no es que esté terminado Sino que es que tiene más años Que el sol Y ya se va a basura Es el agua de avena Deli Plus El formato antiguo que tenía He de decir que Bueno pues El segundo ingrediente es alcohol Ese también es uno de los motivos Por lo que se va Ahí lo tenéis ¿Vale? El segundo ingrediente es alcohol Aquellos que Me sigáis por Instagram Ya lo visteis en su día Que lo hice Tonifica Hidrata Pieles sensibles Un mojón O sea vamos Yo no recomiendo esto para nada Pero no voy a hablar de ella Porque esta ya no funciona Y la que hay actual Sí que es bastante más buena Que esta Y funciona muy bien No tiene nada que ver Con el agua termal de avena A ver seamos realistas No tiene nada que ver A nivel de composición Pero bueno La deli Plus Hace su función A mí me gusta Y me va bastante bien Esa sí que me gusta Después Esta loción hidratante De deli Plus Para niños Es una loción Creo que ahí lo estáis viendo bien Ahí exactamente Con un sal de perfume Además es una loción Que a mí no me gusta A mí en general Los productos de hidratación Y de cuidado corporal De deli Plus No me gustan En general Hay algunos que sí Pero muy pocos Es una crema Que empezamos usándolo Para mi niño Porque como veis Es para beber No le hidrataba Absolutamente nada Y le salían ronchitas La seguimos utilizando nosotros Daba igual Tampoco nos iba bien Así que bueno Finalmente la hemos ido gastando Ahí como hemos podido Y se va de la basura Por fin Y no la volvería a comprar Ni la recomiendo La verdad No me parece ningún producto Creo que por ese precio Puedes encontrar A lo mejor no ese Pero a lo mejor 50 céntimos más Puedes encontrar un producto Muchísimo mejor En el mismo supermercado Saldi La crema de bebés Es espectacular Y el aceite Me os cuento Vale O sea Son geniales Productos geniales Y se parecen a ese precio Entonces Personalmente No No voy a repetir con ese Aquí aparece Un gel de higiene íntima El chili Higiene íntima Fórmula suave Delicado Que ya os lo he enseñado En alguna ocasión Me gusta No reseca La zona íntima Y bueno Ayuda a mantener la flora A full Dijera Bueno no vale O sea que Ayuda a mantener la flora En buenas condiciones Ahora seguimos con esta crema Que ya estáis hartas de verla En mi canal Es la DAF Piedes secas Body Milk Me encanta Es una crema untuosa Eso sí Es una crema un poquito untuosa Una vez que se absorbe Tarda como unos 15 minutos En absorberse Por completo Me encanta Hidrata Muy muy bien En la piel Y es un básico O sea yo sigo comprando cremas Pero siempre tengo un bote De esta en casa A mi va genial Es la crema que mejor Me ha ido hasta el día de hoy Y mientras que la piel No se acostumbre Pues voy a intentar Seguir usando Porque me encanta Como deja la piel Super hidratada Y eso Pues esta saldría siguiente Y la piel No te la anotas tirante Y nada Aunque te bañes en la piscina Y demás Así que me encanta Es un producto que me encanta Bueno por aquí aparece también Otra protección solar Especial para niños Esta es de Vichy Esta me gusta mucho Me gusta más Que la de La de Lial O sea la de Garnier Perdón ¿no? O sea Es que nunca me ha dado Claro Esta es de Garnier De Lial De la línea de Lial De Garnier Pues me gusta más Esta que esa Pero esta me cuesta Más trabajo conseguirla O sea la que encuentro Es la de Vichy Protección 50 No la especial niños Entonces bueno Pues como me cuesta Más trabajo conseguirla Compro la de Lial Que me hace la función Perfectamente Y me gusta Pero prefiero esta La verdad que la de Vichy Me encanta Me parece un peluzazo Esta crema además Es que te deja la piel hidratada O sea es que es espectacular Tú la pones Y no solo te protege el sol Sino que además Hidrata la piel O sea que Muy buen producto Después vamos a ver Lo que aparece por aquí Cuanto tiempo llevo Bueno así Bueno por aquí aparece Un bálsamo Para después de la depilación De L'Eplus Que para el efecto Retagado del crecimiento Del cabello Yo lo tiro ya A la mitad Porque ya estoy cansada De verlo Caducó hace tiempo Lo he utilizado Bastantes veces A mi no Ni fue ni fa No sé Ni me va bien Ni me va mal Es un producto Al que no le veo sentido Y realmente no noto El efecto Que dice Que hace Entonces Pues prefiero Mi crema hidratante Y punto No sé No le noto nada En especial La verdad Aquí otro producto Que es una opción Para antes de la depilación Es otro producto Es otro producto de L'Eplus Que también retiro A la mitad Porque ya caducó Hace mucho tiempo Y a mi no me funciona Principalmente no me gusta Porque irrita mucho la piel Lleva mucho alcohol No sé No le veo sentido a esto No sé A mi no me ha ido bien Yo no lo repetiría Ni tampoco lo recomiendo ¿Vale? O sea Ya está Sin más Es que no tiene más Bueno chicas Que se me calienta la cámara Y me quedaba Un poquito productito Por enseñaros Así que venga Vamos a ello Este desodorante de Duff Me gusta bastante Está bastante bien Es el invisible Dry La verdad es que yo Con los desodorantes de Duff Llevo años usándolos Y no he notado Que me manchen la piel En especial La verdad O sea Son hay de más Sí Pero estos No lo he notado Así que me gusta Y sí que voy a seguir repitiendo Con esa marca Pues que por Más que cambio de desodorantes Al final Esta es la que mejor funciona La que mejor me funciona a mi Esta muestra Del serum Este Stilauder No me gusta No compraría el tamaño original Me saca un montón de grandes Es del Advanced Night Repair No me gusta nada No No de verdad No Ni repetiría Ni lo recomiendo Ni lo sé No me parece que haga nada en especial A lo mejor para una piel muy seca O con el poro más cerrado Que el mío Le va bien Pero en mi caso No creo que sea un buen producto Me da un poquito más Que os tengo ahí muy lejos Así mejor Así que bueno chicas Seguimos con este gel Yes Two Tomatoes Desde Sephora Del año La Polka La verdad que tiene bastantes años No ha llegado a terminar Me parece un buen producto Limpia muy bien Y para las pieles grasas Eso sí No mixtas Para las pieles muy grasas Puede irles genial Porque controla los brillos Bastante bien No sé si sigue a la venta Pero sí que es verdad Que yo lo he terminado hace poco Y para pieles grasas Genial Para pieles Mixtas Como las tengáis Y como la tengáis Un poquito deshidratada No os va a gustar Mucho la sensación Porque deja la piel Muy tirante En las zonas Que tienes deshidratadas Después un producto Para rostro también Que me gusta mucho Es el serum de Clarins Me funciona bastante bien Es el doble serum El bifásico Tenéis un post en mi blog Que abajo os voy a dejar El enlace en mi blog No tenéis más que buscar La marca Clarins En el buscador Que he creado en el blog Y ahí bueno Pues os enseña Lo que yo El serum en sí Mi experiencia con él A rasgos generales Me parece un serum Que está bastante bien Eso sí Para pieles que no estén Muy deshidratadas ¿Vale? O sea Para pieles Que tengan una leve deshidratación Pieles secas Pieles mixtas Pieles normales Pieles maduras Esto lo podemos usar Todo tipo de pieles Lo único que si es verdad Que funcionan muy bien Pero para pieles Que estén muy deshidratadas O sea Que sean muy 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 secas Pues no lo considero El mejor producto Me gusta más el de Kiehl Que ya tengo pensado Haceros un vídeo Acerca de mis productos de Kiehl Cómo me funcionan Y demás Después el último El penúltimo producto Que tengo por enseñaros Es el aceite de Kerastase El Oleum Serum Ultra Repair O algo así Bueno Y lo estáis viendo vosotras Mejor que yo El Oleo Relax Me encanta Lo tengo repuesto Me gusta sobre todo Porque hidrata fenomenal la piel O sea Hidrata genial Hidrata súper bien la piel También lo que me gusta Es que me ayuda mucho Con el tema del encrespamiento Lo bastante Mantiene el pelo bastante a raya Lo único que en verano Pues apenas lo uso Lo uso más en invierno Porque en verano Me parece un desperdicio Es un serum bastante caro Y me parece que eso Que es desperdiciarlo Porque en realidad Yo en verano Me lavo el pelo a diario Prefiero utilizar el de Garnier Que también me gusta muchísimo En invierno Intercalo los dos Y en verano Solo utilizo el de Garnier Que ya os lo enseñaré Porque la verdad Que creo que no os he hablado de él Si queréis Si os interesa Decídmelo aquí abajo Y os hago un vídeo De mis productos favoritos De cabello ¿Vale? O sea los productos Que por más tiempo que pasan Y porque demás Desde que los descubrí Siempre están En mi rutina De capilar Entonces bueno Pues esto Me gusta bastante Sí que es verdad Que compré su función Lo que pasa Que es lo que os digo En verano Me he hecho espuma Me he hecho tal Me la golpeo a diario Entonces me parece un poco Muy caro Vamos me parece caro Para echártelo a diario Pero la verdad Es que es un muy buen producto Y en invierno Es un imprescindible En mi baño Y después Lo último de lo que quiero hablar Es de esta crema Esta pasta de dientes Una crema Una pasta de dientes Perdón Blanqueante La vende en Deli Plus La verdad Que genial O sea Me gusta muchísimo Probe la de bicarbonato Ya os comenté Que me gustaba Y demás Pero que la veía Un poco agresiva Esta es mucho más respetuosa Es más a largo plazo Yo utilizo un día La Sensodine Y al día siguiente Esta Y así lo voy Un día una Y un día otra Y me va genial La verdad que sí Que lo he notado En los dientes Es bastante más respetuosa Lo que pasa Que sí que es verdad Que desarrolla Sensibilidad dental Es decir Que sí que El uso continuado De ella Me perjudica un poquito En mi sensibilidad dental Porque yo tengo Los dientes Bastante sensibles Pero me parece Muy buen producto Cuando me pasa esto De que se me desarrolla Más sensibilidad Pues me tiro Tres o cuatro días Utilizando solo La Sensodine Y después vuelvo a esta La verdad que me parece Un producto muy muy bueno Y bueno chicas Pues ya he terminado Con todos mis potingues Que tenía por enseñaros Que tenía pendiente Un montón de cositas Por enseñaros Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Regálame un like enorme No te olvides suscribirte Al canal Y me encantaría Que me cuentes Abajo en comentarios Si has logrado Alguno de estos Si tienes algún producto Para recomendarme Que tú piensas Que me puede ir genial Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Chao No te olvides de ver a ver por ahí No te olvides de ver el próximo vídeo No te olvides de ver el próximo vídeo